Y el jueves último ha dado comienzo la segunda etapa de la campaña de cara a las elecciones generales y nos visita el diputado Leo Grosso quien es candidato a concejal en San Martín en la lista de Capelloni. ¿Qué tal Leo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, me parece que ya tuvieron un tiempo para analizar un poquitito el resultado de septiembre. Para algunos una sorpresa, para otros no tanto. Y también cinco puntos abajo en San Martín respecto de la suma de todos los votos de Juntos. ¿Cómo viste eso? Bueno, lo vimos y lo escuchamos como una señal de nuestro pueblo a lo que venimos haciendo y a poder tratar de transformar las prioridades. Nosotros trabajamos mucho durante un tiempo largo para conformar el Frente de Todos que fue una alianza política y electoral que lo que permitía era poner una alternativa de gobierno y económica también en la Argentina arriba de la mesa cuando el macrismo gobernaba y tenía los resultados que tenía y que vimos a diciembre del fin del mandato de Macri. Emergencia social, económica y hasta alimentaria declarada en la Argentina una crisis económica y social de las más grandes que tuvo nuestro país. Ahora cuando empezamos a gobernar la pandemia nos invirtió las prioridades y nosotros no pudimos resolver los problemas que el modelo neoliberal del macrismo había generado y de hecho se agudizaron muchos de esos problemas porque la economía mundial se cayó porque nosotros tuvimos que pedirle a la gente que se quede en la casa, a los trabajadores que se queden en la casa, a las maestras que se queden en la casa y tuvimos que hacer todo lo contrario a lo que veníamos a hacer. Nosotros veníamos a reconstruir el sistema de salud, el sistema de educación, el trabajo y la producción, el comercio, el mercado interno que es el motor de cualquier proceso industrial en la Argentina y yo creo que el mensaje de las urnas tiene que ver con eso, con poder invertir nuevamente las prioridades. Hay un reconocimiento de todo el trabajo que se hizo en la pandemia, el pueblo lo reconoce, la gente, yo siempre digo no come vidrio, sabe que hubiésemos estado en situaciones muy difíciles y el gobierno no actuó, pero nos está demandando que podamos invertir esas prioridades y empezar a mejorar fuertemente una situación económica que es grave, que es dura, que es una crisis también sin precedentes en la Argentina, pero que además se suma con esto de la pandemia que es larga. El voto castigo es una coincidencia respecto de lo que yo pienso que sucedió. Ahora, se pudo haber expresado de distintas maneras, una es votar en contra, otro es no lograr el resultado esperado respecto de haber ganado la elección, aunque sea como primera minoría, y también la gente que no fue a votar. También me parece que el Frente de Todos tiene que hacerse una autocrítica respecto de qué es lo que define una paso, cuando en general no se había dejado que se pudiera trabajar con esta herramienta electoral, que sí la tuvo juntos, que tuvo el acierto de poner a Manes y a Santir en la cancha y darle a eso un volumen a la fuerza opositora. Bueno, ¿qué viene para esta segunda etapa? Porque me parece que estos mensajes están. Sí, los mensajes están. Seguir escuchando, seguir trabajando, seguir hablando con nuestro pueblo, entender o por ahí dialogar que nosotros entendemos que con más macrismo esto no se resuelve y que lo que hay del otro lado es la misma propuesta que hace dos años gobernaba la Argentina y nos llevó a los peores caminos por transitar. Nosotros entendemos que hay por delante una oportunidad, que estamos saliendo de la pandemia, que este es un momento donde tenemos casi la mitad de nuestra población vacunada, tenemos muy pocos casos, la terapia intensiva casi libre en un montón de regiones sanitarias del país. Es un buen momento para encarar esta etapa que es tan demandada por la población. Nosotros no tenemos que revertir una elección, nosotros no tenemos que dar vuelta una elección, nosotros lo que tenemos que dar vuelta es la realidad argentina, porque a eso vino el frente de todos y ese compromiso es nuestra palabra empeñada y lo vamos a llevar adelante, ganemos o no las elecciones. Cuando se confirmó tu candidatura a concejal, que de hecho obvio que está vigente en función del 14 de noviembre, hablaste de militar, recorrer, quedarse en San Martín, un hecho que estás haciendo, pero también llamó la atención, y esto ya es en el plano de lo local, que probablemente algunos se hayan confiado respecto del resultado o pensaron que realmente lo importante es lo que viene ahora, hay gente que no fue a votar, hay gente que no terminó de contactarse en los barrios con las personas que podían activar la participación. ¿Hay una segunda etapa diferente para lo que viene o no va a alcanzar? ¿Cómo lo ves? Sí, sí puede alcanzar, estamos trabajando para eso, estamos trabajando para optimizar la estrategia de campaña y llegar a cada rincón si hay lugares donde no se llegó. Yo insisto con esto, nosotros podemos buscar distintos chivos expiatorios, digamos, del funcionamiento de las elecciones, si llegamos, si no llegamos, si en la escuela, si no en la escuela, si votar en burbuja o no en burbuja. Lo cierto es que el pueblo dio un mensaje, bienvenido ese mensaje, la Argentina ha evolucionado en poder procesar las crisis de manera democrática. Siempre decíamos que en la Argentina todas las crisis sociales terminaban con estallido, con situaciones muy conflictivas que eran muy problemáticas para el conjunto de la población. Bueno, hace dos años la crisis más grande de la historia del macrismo se resolvió con una alternativa de gobierno. Esa persistencia en la crisis económica y los problemas que trajo la pandemia, también me parece que el pueblo trató de resolverla en estas elecciones. Vamos a trabajar para mejorar nuestro mensaje y para tratar de intercambiar con la sociedad cuáles son los caminos que hay que abordar, que hay que transitar para resolver esos problemas. ¿Y cómo separa el movimiento Evita y los movimientos sociales cuando se ve una protesta muy fuerte en la calle, sobre todo de sectores que no son afines al gobierno? Grabois, que cuando habla también muestra su disconformismo. El otro día habló Milagro Salas, marcando decepción respecto del Frente de Todos. Bueno, ¿cómo se plantan ustedes frente a eso? No, bueno, nosotros pedimos primero, ya que la nombrás, pedimos la libertad de Milagro Salas, creemos que es una presa política del gobierno de Morales y del sistema judicial de Jujuy, y nos parece que en ella tratan de eleccionar a los movimientos populares que construyeron dignidad para el pueblo de Jujuy, esto no lo puedo dejar de decir. Pero después nosotros trabajando, nosotros ya construimos un plenario para este fin de semana nacional, empezamos a ordenar y a organizar el trabajo territorial, vamos a ir casa por casa, a hablar con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. Los compañeros y compañeras de los movimientos sociales estuvieron muy al frente de la lucha contra la pandemia. Pensá que nosotros en el momento donde todo se cerraba teníamos que sostener y triplicar el trabajo porque se triplicaba la demanda en los comedores y merenderos, en los espacios comunitarios que permitieron que la gente coma en el medio de la cuarentena más estricta, pero además que construyeron medidas sanitarias y de prevención en los barrios más populares donde más complicado era respetar el aislamiento. Entonces, toda esa experiencia nosotros la vamos a poner al servicio de lo que creemos, que creemos nosotros que el frente de todos tiene que ganar estas elecciones, que necesitamos más frente de todos para salir adelante de esta crisis histórica que tiene la Argentina, que si hay una oportunidad de construir un país con justicia social y desarrollo económico, es con este gobierno y que el macrismo nos va a llevar por los mismos caminos que terminaron en diciembre del 2019 con la crisis más grande que supo nuestra generación conocer. Y ahora sí, te hago la última, algo que se inauguró importante el jueves al mediodía, a la primera hora de la tarde, en Villa Lynch. Contanos. Sí, inauguramos junto al Intendente, Fernando Moreira, junto a la Secretaria de la Cedronar, Gabriela Torres, Carpe de Lac, bueno, había un montón de gente y organizaciones. La Casa Convivencial La Marabunta, así se llama, es una casa para mujeres, lesbianas, travestis y trans que están pasando por alguna situación de consumo problemático. Una casa que tiene la capacidad de albergar hasta 20 mujeres por el tiempo que lo decidan y su tratamiento lo decida y que nada, que se suma a una red que hay en la municipalidad muy importante, construida por las organizaciones sociales, por el Estado Nacional, Provincial y Municipal de atención a uno de los problemas más grandes que tiene un importante sector de la sociedad que tiene que ver con el consumo problemático. Entiendo, pero esto no va a ser ambulatorio, sino por el tiempo que se determine o se quiera va a ser internación. Exacto, tiene dos metodologías, no es internación, es convivencia, es voluntario, pero sí, el sistema en San Martín tiene distintos dispositivos, dispositivos de escucha, dispositivos de acompañamiento territorial, dispositivos ambulatorios y ahora se suma, y esto es la noticia, un espacio donde una mujer, una lesbiana, una travesti o trans puede ir a vivir el tiempo que necesite y que crea ella. Esta es la metodología del tratamiento que necesita estar ahí. Leo, gracias. Gracias a vos. De esta manera nosotros nos despedimos, hasta la semana que viene, tengan ustedes muy pero muy buenas noches, hasta entonces.